Ok, vamos a llamar, yo voy a llamar a todas las personas, a Jadime. No, para aclarar un punto, como así dijo Schofield, que él no fuma, cabrón, yo tampoco bebo, y está cabrón que yo tenga que recogerle las cervezas a todo el mundo. Está bien que yo reciba un sueldo por mantener el estudio limpio, pero puñeta, copeta, copeta, ¿tú entiendes? Y tengo que recogértelas todas, que hasta, cabrón, te las busco a hucharla, te las pongo en fría y también te las tengo que recoger, puñeta, ábremela y pónmela en la boquita. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y para colmo también te enrola los filles también. Exacto. Y te los prende, cabrón. Cabrón, el sofá, pues está bien cerca. Hay que grabar un video. Está, cabrón. Hay que grabar un video de ahí y mirar la cámara para que vean dónde está el sofacón, cabrón. No, ahí está, cabrón. Ale está haciendo esa gritería y esta macharranería. Y yo lo que estoy pensando es, cabrón, hace una semana allá afuera hay tres cajas de sillas para el mal. ¡Tres cajas! Ajá, ajá, ajá. Ale, te voy a hacer una pregunta, Ale. ¿Cuántas armé? ¿Quién tú crees que armó esa silla? Adivina. ¿Quién tú crees que armó esa silla? Yo creo que Vicente Hidrach. ¡Padre, padre! ¡Padre, don Vicente! Mira, yo armé dos, Carlitos armó una. Pero, y la armé, bien, como yo soy una tierra, yo estoy contento. Mira cómo yo pienso, yo. Yo dije, yo tiré, yo dije, yo las compré. Esto no es con la tarjeta de gallismo ni el papel. Yo, chentira, las compro. Y yo voy a decir algo entretenido, dale, 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 dilo, 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 sigue, 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 sigue. Las traigo y digo, mira, traje tres sillas. Alguien ármela. Alguien. Y yo lo digo así, mirando, mirando, dale. Alguien ármela. Alguien diste y después diste aquí. Me lo diste para mí. Mira, Hidrach. Yo la acabo de comprar, tampoco la voy a armar yo. Me diste a mí como que encojonado. Y dale, coqui, coqui. Claro, estuvieron ahí y pasan tres días. Y yo la almo con Carlitos y yo estoy más feliz como que, ay, que me vean. Que llegue alguien. Para que me diga. Yo la iba al malario a decirle, cágate en tu madre y tráeme una cerveza. Ábrela y sírvemela en la boca. Rascabicho. Ha, 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 ha.